Y nos encanta hablar de maquillaje porque sabemos que es una afición que han ido descubriendo muchas personas en tiempos de pandemia, en sus casas, muchas chicos y chicas explorando, ensayando cómo van a combinar colores, qué van descubriendo. Y nada mejor que hablar con los profesionales del tema como Ángela Rubio. Ella es una maquilladora profesional que ha dirigido muchísimas campañas, el estilismo de muchas campañas y por eso nos encanta compartir con ella hoy aquí en Vitrina Trendy. Ángela, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un placer estar acá compartiendo todo el conocimiento que tengo. Ángela, empecemos hablando precisamente de esas campañas de las que habla Beatriz. Uno a través del maquillaje, cómo se conecta y cómo conecta para generar impacto, para generar algún tipo de sensación frente a ese público que ve esas campañas. Pues yo pienso que la mayoría de los clientes que yo tengo siempre quieren generar como esa emoción, o sea, cómo conectar a su público, digamos a sus clientes, a través de sus campañas, sus productos, a través de cosas muy naturales. Ahora en las campañas, pues por ejemplo, que vemos una tendencia de varios años por acá, es como el make-up no make-up, que es un maquillaje que está en tendencia, que es el tipo de maquillaje que tú obviamente maquillas a las modelos, pero se ve súper natural, o sea, ya no vemos en estas campañas, no vemos pestañas postizas, no vemos maquillaje cargado, no vemos la piel mate, estamos permitiendo como que se vea la piel linda, que sea glowy, que brille como con un brillo natural que no es de piel, que digan, no, es que estoy sudando, estoy grasosa, porque la gente le tiene pues como temor a eso, si no estamos acostumbrados, es una estética que no estamos acostumbrados, pero en Colombia ya hemos visto como esta tendencia, en Colombia moda la hemos visto mucho, yo me especialicé pues como en limpieles, y desde que venía y me invitaron a Colombia moda, yo viví pues en Estados Unidos muchos años y venía, entonces me decían, muéstranos cómo es que haces esas pieles, entonces yo decía Joana Ortiz, Renata Lozano, o sea, todo esto porque veían que en Europa y en Estados Unidos las pasarelas cada vez era súper minimalista todo, pero vemos, hoy día vemos dos tendencias, make up, no make up, y también estamos viendo por redes, o sea, YouTube, vemos en Instagram todos estos maquillajes que son súper wow, todos estos blogueras, todos estos youtubers, y no podemos dejar eso a un lado. Ayer por ejemplo nos acompañó Cristina Machado Ángela, y por supuesto cuando uno le dice, la persona que viene es maquilladora, uno ahí mismo viene y dice, ay, qué tiene, cómo se maquilló, cuál será su truco, me encanta cómo se ve, y el de Cristina ayer era un estilo muy al natural, como ese maquillaje, no maquillaje que tú has mencionado, ¿podrías describirnos el tuyo, que yo te veo en unos tonos dorados, muy luminosos a la piel, sí, un juego de los dorados? Bueno, claro, venía una ocasión especial, y yo dije, no, es que mejor dicho, no puede ser pues como que vaya a venir a maquilladora sin nada, voy a ir más producida, sí, mucho la piel, o sea, eso es lo que yo siempre enfatizo, y me gusta mucho que la piel se vea muy bonita, que se vea, como te dije, pues hace un momentico, que se vea con su brillo natural, que se vea una piel jugosa, o sea, mi truco es como preparar la piel antes de, y ya luego monto el maquillaje, y lo que me hice hoy, sí, me puse pestañas, pues me organicé como la parte pues de los ojos, me gustan mucho los tonos rojizos, como ladrillos, como café, porque son tonos que van con casi todos los tipos de piel, entonces hoy quise hacerme el maquillaje un poquito más glam, y estamos en Navidad, entonces también, sí, como adornarse uno un poquito más. Además tienes unos tonos que me encantan, porque el pitch, tanto en los labios, como en los pómulos, el párpado. ajá, sí, los nudes, en los labios va mucho, como con, si tú vas a, o sea, no es una regla, pero si uno usa unos ojos más maquillados, pues usa un tono de labios un poco más claros, tonos nudes, los pitch, o sea, como duraznos, como rosas, palo de rosas, y si tú vas a tener un labio rojo, o un labio vino tinto, tú haces un ojo de gato, o solamente sombra un poquito, pestañina, una sombra como color ladrillos, más ocres, porque al tener los labios como protagonistas, no podemos tener el labio rojo, rojo y el ojo cargado, como con un smokey negro, algo así, porque nos vamos a ver, se va a ver muy brusco, entonces es mejor tener como ese equilibrio que sí, entonces el foco son los labios, entonces vamos a hacer los labios rojos, y son los ojos, vamos a hacer los ojos lindos, con tonos oscuros, o smokey, o lo que sea, y el labio lo vamos a hacer con un tono mucho más claro. Aquí tenemos unas imágenes, Ángela, para acompañar lo que nos estás comentando, y podríamos describir para nuestros televidentes, algunas de las propuestas, de tus trabajos, más reconocidos, y qué podemos apreciar ahí. Bueno, la primera es Antonia Jones, una cantante, de acá de Medellín, espectacular, en la piel, la segunda es una campaña, esto es una, para una campaña, ella es una médica, con la que trabajo mucho, esto es otra campaña, de una de las marcas nuestras, grandes, acá, esto fue para Cosmopolitan, que hice un editorial de Beauty, que también se ve ahí, el make up, no make up, o sea, que se ve lindo, la piel súper fresca, pestañas naturales, en este caso, sin pestañas, esto es para otra marca de joyas, ahí se ve el labio, vino tinto, con los ojos más, menos, o sea, mucho más claros, los tonos, y aquí estas son frescos, sí, maquillajes frescos, maquillajes, por ejemplo, estas niñas, que son así, modelos súper lindas, que a mí me parece, que sean mucho más hermosas, con menos maquillaje, porque ya tienen una belleza natural, espectacular, y lo último también, o sea, las campañas, diferentes marcas de acá, que como les digo, ya prefieren cosas, o sea, los looks son muchísimo más naturales, Ángela, esto te implica, conversar muchísimo con la marca, que quiere que se transmitan, por ejemplo, en la que dijiste, los labios vino tinto, es una marca de joyas, que me encanta, es Alma Joyería, y está muy concentrada, en los labios, pero también en el impacto, de la joya, se logra una buena conversación, ahí, porque no hay competencia, entre la profundidad, que proponen los labios, y el protagonismo de la joya, claro, porque mira, la joya, claro, tenemos esos dorados, divinos, pues esas joyas, unas aretas hermosas, grandes, al tener ese dorado, contrasta divino, con ese labio vino tinto, y esa piel perfecta, como un efecto porcelana, entonces, ahí lo que va a hacer, es que vamos a realzar, obviamente, el producto, la prenda, trabajo mucho, mucho, pues como con, como con los clientes, de la mano, siempre me dicen, porque yo siempre pido eso, mándenme en el mood board, yo quiero ver, qué es lo, como el look and feel, o sea, lo que quieren transmitir, o la sensación, de lo que quieran ustedes, comunicar con la marca, entonces, ya ellos me dicen, mira, tengo eso, o muchas veces me dicen, Angelita, propon tú, entonces, me encanta, porque cuando a mí me dicen, propon tú, yo ahí mismo monto imágenes, y monto, pues como la parte, del mood board, y digo, bueno, yo pienso que es eso y eso, porque me gusta, que mis clientes, tengan en cuenta, mi conocimiento, son muchos años, pues que llevo, yo soy artista, yo elegí ser artista, yo estudié comunicación, pero yo soy artista, eso fue lo, por donde la vida, decidió llevarme, yo soy feliz, haciendo lo que hago, soy muy apasionada, muy, muy apasionada, con lo que hago. Hablando de tendencias, y te hablo desde mi experiencia, digamos que, me han tocado, cuando los puntos de luz, eran muy famosos, o cuando las cejas, se usaban más delgadas, y luego tienen ya, otra tendencia, el ojo de gato, que volvió, y se quedó, y sigue, quiero hablar puntualmente, de algo que me parece, que es una tendencia, que ya lleva, por ahí unos tres años, muy fuertes, y es las pestañas, a la hora de mirar, y elegir este tipo de tendencia, la podemos clasificar, clasificar con el maquillaje, que haces make up, no make up, y drama, o a la hora, y a la hora de las pestañas, también más natural, y cómo elegir además, una pestaña correcta. Bueno, la pestaña correcta, es súper delicado, porque una pestaña, o muy grande, te puede hacer ver caricaturesca, como tipo payaso, como drag queen, no, dependiendo del tipo de maquillaje, que te quieras hacer, sea un maquillaje social, o un maquillaje para una campaña, como te digo, para campañas, ya no usamos pestañas, de pronto, hacemos individuales, que yo les digo, las mosquitas, que solo pongo como, cinco y cinco, a cada lado, como para, para volver como, esa expresión, de la mirada más linda, y hago eso, pero las que son enteras, hay que tener mucho cuidado, también las que, se ponen pelo a pelo, que están muy de moda, sí son súper útiles, y me encanta, porque la mayoría de las mujeres, que no quieren, o no tienen tiempo, en la mañana, de arreglarse, de ponerse unas pestañas, simplemente, se mandan a hacer sus pestañas, cada dos meses, se retocan, y ellas prácticamente, con las pestañas, ya están maquilladas, pero, yo pienso, que entre más natural, es más lindo, siempre, lo que te hagas, en la parte tuya, o sea, de tu cara, para mí, es mucho más bonito, algo que realce tu belleza, y no algo que te vaya a hacer ver, ni más envejecida, ni disfrazada, eso es lo que uno, tiene que tener cuidado, que hay una línea, muy fina, entre eso, Ángela, para ir finalizando, y la gente que está en la casa, que tiene de pronto, un poquito más de tiempo, hoy domingo, durante estos días, y dice, bueno, yo quiero preparar la piel, que es lo que dicen tanto, las maquilladoras, que dicen, la clave, es la piel, una piel bien preparada, es la clave, y un buen maquillaje, rápidamente, ¿qué le podríamos decir, a nuestros televidentes? Rápidamente, hidratar, súper importante, masajear, con un rodillo, con el rodillo de Jade, con el otro rodillo, que se llama, un roller, que es maravilloso, pues el de Nurse Jamie, y hacer ese tipo de ejercicios, para activar tu piel, para darle color, así como, cuando uno hace ejercicio, el cuerpo, o sea, se notan los cambios, lo mismo pasa con la piel, y está de moda, la yoga facial, está de moda, todos estos implementos, los rollers, la guasha, o sea, todo eso es maravilloso, y de verdad que, o sea, los resultados son impresionantes, y es un cariñito, es saber, y desmaquillarte todas las noches, es regla de oro, para tener una piel linda, y tu rutina de piel, o sea, limpiar, hidratar, proteger, y ya ahora lo rico, es que hay productos, que tienen, o sea, en uno solo, encuentra uno, tres o cuatro cosas, y si activar, masajear, con tus dedos, con los roles, con el de jade, con el de cuarzo, todo. Me queda de tarea, hacer eso, porque soy, creo poco, pero ya que lo dices, voy a hacer caso, y la voy a ensayar. Tiene que hacer caso, sí. Ángela, gracias por tu compañía, y por todos estos datos, que nos compartes, y nos inspiran, a cuidarnos, y vernos así de guapas, como tú. Gracias a ustedes, por la invitación tan especial, muy, muy, muy amables, y gracias a todos los televidentes, también por estar siempre pendientes. Gracias.